A pocos días del evento más grande que se haya visto en Paracho, Michoacán, Gwerani, el colectivo artístico encargado de la organización de Paracho al Récord Guinness, continúa invitando a los y las guitarristas de todo México a participar en ese magno evento. La intención de este evento es mostrar al mundo que Paracho es la capital de la música, un lugar donde existen más de 400 lauderos que tras varias generaciones han incrementado la calidad y cantidad de instrumentos de cuerda que se producen en el país, de ahí que han salido músicos reconocidos a nivel internacional como José Alfredo Amezcua o Juan Carlos López, constructores que han vendido guitarras a leyendas como Derramones, Gies, Kurt Cobain y Eric Lepton y una historia tan fascinante que todo el mundo merece conocer. A este punto se tiene a más de 260 agrupaciones de distintos puntos del país que se han inscrito, rondallas, orquestas, escuelas de música y grupos de amigos que quieren participar, 35 municipios michoacanos que están reuniendo músicos y llevando a cabo ensayos, participantes de 18 estados del país y algunos extranjeros. La participación de los lauderos es importante, por ello se contará con una exhibición donde más de 50 artesanos parachenses mostrarán sus creaciones, así como parte de una exposición fotográfica que nos muestra un poco del trabajo que ellos realizan día a día.